Música Y la verdad me siento muy orgullosa de poder estar aquí, compartir con ustedes y en familia, como debemos, este gran Festival Internacional del PITI. Siendo las 20 horas con 52 minutos del día jueves 26 de mayo del 2016, me es muy grato declarar inaugurado el Festival Internacional del PITI. Muchas felicidades y enhorabuena.